Y seguimos esta competencia, la artista que viene a continuación, Rafa, ella señala que cada canción que ha elegido es porque esa historia ella la ha vivido. Y sin duda, por eso cada vez que se presenta en este escenario, nos toca la fibra, nos llega su música y canta con el corazón. Estamos seguros que esta noche también cantará con el corazón. Fuerte el aplauso para Paola Pérez. Paola, tienes tremendo osarón. Tremendo. Eres una gran cantante. Yo pagaría un ticket para ir a ver un concierto de Paola Pérez. Yo trabajo en el metro de asistente de metro, con bototo, con corbata, con un joque. Y ahora estoy de gala en la final, aquí en Talento Rojo. Yo emociono a la gente por lo que me ha dicho el jurado. Pero yo al cantar, cuando yo lo estoy ensayando en mi casa, a mí se me paran los pelitos aquí. Canto del alma. Me siento una artista. Me emociona verme cantar. Ni yo me doy cuenta de cómo yo transmito. Mi gran fortaleza es mi voz. Y cantar, pero con mucha emoción para todos ustedes. Yo he llegado a esta instancia por mi esfuerzo, como todos los demás. Y si Dios quiere, voy a ser la ganadora. Soy Paola Pérez y me la voy a jugar con todo, pero con todo, para ganar Talento Rojo. Ya me acaricié. Que no me acaricies ni con la mirada de ser en tu cama una tercera muada. De ver que la vida no es más que un rato. Y sentirme mujer porque lavo los planos. De ver que la vida no es más que un rato. De ver que la vida no es más que un rato. De ser para ti como cualquier camisa, que se planche y se aguga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple daza. Y que tú no te enteres qué es lo que pasa. Detrás de mi ventana vio pasar la mañana en la espera de la noche. Me desdrapo el escote para que este bello bloque tu ansiedad. Veo pasar el destino contigo, pero sola. Detrás de mi ventana Paola Pérez, desde Loprado, ha llegado a Talento Rojo, siempre emocionada. ¿Por qué esa cara? ¿Me va a contar la firme? Cuénteme la firme. Yo lo pasé bien. Ya, pero ¿por qué está enojada? Porque... ¿Le digo la verdad o no? Siempre diga la verdad. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay alguien que se dio cuenta. Sí. Entonces, usted ya lo está expresando, mejor que diga la verdad. Para todas las mujeres que están en silencio y que la tratan así. Realmente es así. Ya. ¿Sí? ¡Grande, Paola! Ahí está Víctor, que le dice, te ves hermosa, te ves hermosa. ¿Pero está enojada solo por eso? Sí. Ah, ya. Entonces no me voy a contar por qué está enojada. No, no estoy enojada. Ok, muy bien. No, porque canta desde el corazón, desde los sentimientos, desde la experiencia. Y nuevamente esta noche se notó y por lo mismo, Paola. Paola, querida, dile a la gente que está votando en este minuto, con mensaje, texto, con tu nombre, 7771. Con la fuerza, el corazón que tú cantas, porque tiene que votar por ti. A ver, quiero contar y quiero decirle a todas las mujeres que están en la casa, a las que sufren en silencio, voten por Paola, 7771, Paola. Eso, Paola. Sí, para todas las mujeres guerreras que están en silencio. Bueno, la vi molesta, la vi, terminó furiosa. Katherine Fuller, ¿cómo viste a Paola? Mira, mi Paola, la verdad, estoy toda erizada con la piel en carne viva con tu interpretación. Eres una gran intérprete. De verdad que tú, Paola, eres una fiel representante de la mujer que es madura, que es poderosa, que es fuerte. En ti se nota que eres una mujer que ha sufrido, que ha amado, que ha llorado, que ha reído, que ha bailado, ha vivido, ha trabajado, se ha esforzado. O sea, tú tienes todo eso, o sea, cuando dices lo que dices, lo dices tan bien, tan bien, que a mí se me puso toda la canción la piel de gallina. O sea, de verdad, sabemos que tienes una historia de esfuerzo y ¿sabes qué? Se te nota al cantar. Tú eres la fiel representante de la mujer chilena acá, en este escenario. Así que te aplaudo, te abrazo, porque eres una gran mujer y una gran cantante, una gran artista. Gracias por estar acá en Talento. Y también es una fiel representante de aquellos que en su momento no tuvieron rojo. Que vieron el programa y que decían yo que hubiese dado por estar ahí. Y ahora llegaste a la final. Así es. Y estás contenta por eso. Sí. Y estás emocionada por eso. Sí. Muy contenta, sí. Muy bien. Ya no me hagas llorar. Yo no te voy a hacer llorar. Tú vas a llorar sola. Sí. Sí. Cuando sepa los votos. Sí. Para bien o para mal. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Que le vaya increíble. Muchas gracias. El Víctor está detrás de... No está detrás de la ventana, Víctor. Víctor no. El Víctor está siempre al lado mío. Es el que abrió la ventana. Es el que abrió la ventana. Y el que enamoró este corazón. Eso. El aplauso, entonces, en esta gran final de Talento Rojo para Paola Pérez. Gracias. Gracias.